El mapa bicontinental, chicos, se plasma a la defensa de nuestro territorio. El mapa bicontinental de la República Argentina muestra una representación actualizada del país, abarcando tanto su territorio continental como insular y antártico. Aquí están los aspectos claves. Argentina es un país bicontinental, lo que significa que tenemos territorio en dos continentes, Américas del Sur y la Antártida. El mapa refleja esa característica. Límite exterior de la plataforma continental. El mapa demarca el límite exterior de la plataforma continental argentina. Esto es relevante. ¿Para qué? Para la explotación de recursos naturales que hay en el mar. Espacios marítimos. Además de su territorio terrestre, Argentina posee extensos espacios maríticos en el Atlántico y el Pacífico. Estos incluyen áreas en la Antártida y en las aguas circundantes. Este mapa es el resultado de años de trabajos científicos y políticas estatales. Estatales significa continuidad, políticas que den continuidad a través del tiempo, más allá de quien cuatro años esté en el gobierno. Desde 2010, su uso es obligatorio en el sistema educativo y en organismos públicos. Es un símbolo de la riqueza geográfica y marítima de Argentina. Petróleo en la Antártida. Un conflicto geopolítico que se viene. La Antártida, ese vasto continente blanco, ha sido considerado durante mucho tiempo territorio de ciencia y paz. Sin embargo, recientemente, el descubrimiento de reservas de petróleo por parte de Rusia ha despertado la atención de las potencias globales. Rusia ha encontrado una reserva de petróleo en una zona reclamada por Argentina, Chile y el Reino Unido. Se estima que esta reserva contiene alrededor de 511 mil millones de barriles. Aunque el territorio donde se encuentra el petróleo está bajo la reclamación argentina, también se supone, superpone, perdón, con áreas reclamadas por Chile y el Reino Unido. Islas Malvinas, entre paréntesis. ¿Esto podría desencadenar un conflicto geopolítico? Como dije antes, sí. En la reunión consultiva que se hizo actualmente en la Antártida Argentina, dijo, gracias a Dios, que ese territorio es nuestro. Gracias por ver el video.